Por otra parte, Cumbitara Nariño fue escenario de otro hecho contra la Fuerza Pública. De nuevo se vieron imágenes que ya se han registrado en otros municipios del Cauca, en las que miembros del Ejército Nacional son obligados por civiles a salir de la zona. Esta fue la situación en zona rural de Cumbitara. Desde el pasado viernes, grupos armados se disputan a tiros el territorio. Hay una confrontación entre el Estado Mayor Central y el ELN en Cumbitara. Viene esa confrontación desde la allanada y esa confrontación lo que ha venido es agudizando la crisis humanitaria. Combates en Leiva, límites con Balboa, departamento del Cauca, luego también algunos enfrentamientos en Rosario, en Policarpa, han llegado algunas personas de Santa Rosa. El domingo, cuando finalmente llegó el Ejército a la zona, fueron expulsados por habitantes de la región. En un comunicado, el Ejército Nacional aseguró que, ayer, 3 de marzo del año en curso, en el municipio de Cumbitara, unidades que realizaban labores de control territorial fueron constreñidas por, al parecer, habitantes del sector, quienes exigieron al personal militar abandonar el municipio. La tensión obligó a los uniformados a trasladarse. Concretamente al casco urbano llegaron personas de las diferentes veredas, corregimientos y se concentraron y allí generaron una situación tensionante con la fuerza pública. La representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU explicó lo que ha venido sucediendo. Los grupos armados quieren presionar a la población, la amenazan, la intimidan y usan la coerción para movilizar muchas veces a la población. Según la ONU, en el último año se han recrudecido los enfrentamientos, desplazamientos, confinamientos y, en general, hechos violentos vinculados al conflicto armado.